La actividad económica de la provincia entró en recesión en febrero de 2018. Esto lo podemos confirmar, aunque técnicamente no tenemos un punto de giro en el ICASF, pero ya lo veníamos anticipando, desde el comienzo de año se dio un repentino quiebre en la actividad económica, realmente fue una especie de lo que se llama en economía un sadden stop, es decir, todas las variables, los subindicadores que componen el ICASF comenzaron a caer desde comienzos de año y bueno, esto marca que ya a partir de febrero nosotros podemos afirmar que estamos transitando una recesión. Las características más importantes, más destacadas, desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos la difusión, es decir, desde qué sectores se viene gestando esta recesión, nosotros vemos que hay una fuerte caída del poder adquisitivo real de los asalariados registrados, que son, digamos, los que incorporamos en el análisis, obviamente que uno podría indicar que esto también se puede trasladar y se ve en el sector informal, pero bueno, no tenemos registro de este sector. Y bueno, a partir de allí, cómo empiezan a caer las ventas, tanto minoristas, cuando vemos la caída en ventas de supermercados y también lo que son la compra de bienes durables, todo lo que es patentamiento de vehículos nuevos que realmente se han desplomado. Y luego también todos los indicadores del sector industrial y sobre todo del agro, una molienda, producción láctea y asimismo la venta de maquinaria agrícola que realmente están teniendo variaciones negativas muy importantes. Lo que vemos de aquí en adelante es que, bueno, esta recesión se va a mantener por lo menos hacia la segunda mitad del 2018 y las luces un poco positivas podrían verse en lo que sean los resultados de la cosecha fina, la próxima cosecha de trigo que para Santa Fe puede ser importante y puede provocar cierto colchón para que no se sienta tanto. Y además, uno de los resultados positivos que todavía estamos observando tiene que ver con los recursos tributarios provinciales. Y esto es bueno porque de alguna manera hoy también se dieron a conocer los datos del resultado financiero que son positivos para el primer semestre y bueno, de alguna manera deja aliento de que por lo menos la cadena de pago en términos de lo que es el sector público provincial no se vería tan afectada como si por ahí se vea a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!